La voz de Luis Moya, al lado de Carlos Sain, forma parte de los archivos de historia ligados a la competición. Han sido numerosos los momentos que la pareja española ha dejado para el recuerdo. Porque hay pilotos y copilotos con mejor palmarés, pero son muy pocos los que les igualan en carisma. Luis, toda una vida ligada al deporte, a los rallies. Ahora ha cambiado tu faceta, eres embajador de Volkswagen. ¿Te quedas con tu época de deportista o tu época de embajador? Todas las épocas son diferentes. Mi época de deportista fue, primero, muy buena, muy positiva. Gané mucho con Carlos, aprendí mucho con él, además. Pero no tiene nada que ver con los otros trabajos que tengo. Ahora es como embajador y, además, yo toda mi vida me he ganado la vida hablando. Si me ganaron en el coche, ahora es como embajador. Me pagan por hablar y es lo que más me gusta del mundo. ¿Cómo ves, Luis, actualmente el mundial de rallies un poco desde fuera? Yo lo veo bien. Yo creo que siempre he visto bien las cosas. Pasamos por una época, si acaso, un poquito complicada, cuando dominaba el OEP. No porque dominase el OEP, sino porque había dos marcas nada más. Ahora hay cuatro, tres y media, porque Ford no está muy comprometida, pero hay cuatro marcas. Se rumorea que Toyota puede entrar. Por lo tanto, a nivel de marcas, yo creo que estamos en una situación bastante buena. ¿Qué crees? ¿Que había que mejorar inmediatamente? Yo creo que lo que hay que hacer es intentar atraer a Toyota como se pueda. Y otra cosa que me parece muy importante, queremos tener un campeonato del mundo y llamarle como tal, que tendría que ser un poco más global, a lo mejor. ¿Qué crees que estamos haciendo en España para tener esa falta de jóvenes talentos que puedan un día suplir a Dani Sordo? Yo creo que la federación siempre trabaja, tenemos la costumbre de hablar mal de las federaciones, en todos los deportes, siempre parece que los federativos le hacen las cosas mal. Y yo creo que yo estuve trabajando en la federación española y se intentan hacer cosas, lógicamente a veces acierta y otras veces no se acierta. Yo creo que lo importante es intentar ayudar a chavales jóvenes con fórmulas de promoción pequeñitas. Carlos empezó a correr con un SEAT Panda, no hace falta empezar con ningún coche de 500 caballos o de 300. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, intentar tener una estrella para que la gente siga los rallies como se seguían antes. 161 rallies disputados en el campeonato del mundo, 24 victorias y 81 podium han servido a Luis Moya para conseguir dos títulos mundiales, cuatro subcampeonatos y cinco terceros puestos. Su profesionalidad, carácter y forma de hacer las cosas es lo que le llevó a estar tanto tiempo ligado a Carlos Sainz, uno de los pilotos más exigentes que han conocido en los rallies. Hablamos de Carlos, ¿cómo era vuestra relación tantísimo tiempo dentro del coche a lo largo de tantos años? Muy buena, yo considero a Carlos mi mejor amigo y me consta que si lo necesito para lo que sea va a estar ahí el primero. Y teníamos una muy buena relación, aunque él es del Real Madrid y yo del Barcelona, pero como no somos hooligans ninguno de los dos, hablábamos mucho de fútbol, incluso a veces nos planteábamos oye, voy a jugar a la selección española, ¿tú a quién pondrías Luis? Pues yo pondría este, este lateral derecho, este, ¿no? ¿Por qué no ponemos este? Claro, en el coche hay muchas horas, muchos tiempos muertos, ¿no? Y entonces teníamos que hablar de muchas cosas y hablábamos mucho de fútbol, de muchas cosas, de nuestras familias, lógicamente. Y la verdad que tenemos, teníamos, tenemos y tendremos toda la vida una relación magnífica. Carlos, que es una persona tan puntillosa, tan trabajadora, tan meticulosa, ¿te llegaba a desesperar en algún momento? No, trabajar con Carlos es gratificante. Es muy duro porque él se exige a sí mismo más que nadie he visto en mi vida. Es el primero en llegar y el último en irse, pero quiere que el que esté a su lado haga lo mismo. Pero tú sabes que con Carlos, si trabajas, los resultados llegan y en cualquier caso nunca el arrepentimiento. ¿Qué era lo mejor de Carlos? A parte de un talento extraordinario, una capacidad de trabajo brutal, ¿no? Carlos era un piloto muy completo. ¿Crees que le faltó algo? En absoluto. Yo creo que lo que hemos conseguido, Carlos y yo, y luego en Cossiol, después de estar conmigo, ¿no? Cuando gano dos carreras más, gano en la CAR. Yo creo que Carlos, cuando se marca un objetivo, hasta que no lo consigue, no para. La primera vez que me senté con él en el coche me dijo, Luis, yo voy al Mundial porque quiero ser campeón del mundo y lo voy a ser. Y cuando le miré me convenció, porque le vi mirando en los ojos grandes que tiene y digo, si está diciéndolo en serio. Luis, un momento de tu carrera deportiva. Siempre digo que mi carrera favorita fue el Safari del año 92 y a ese rally le tengo un cariño especial. Son muchos los momentos, ¿no? Pero lógicamente los más importantes para los campeonatos del mundo. ¿Un coche? El Polo, el Volkswagen Polo. ¿Por qué? Porque es el último, es la última generación, por lo tanto el más evolucionado, es el mejor. Si tú esto me lo preguntas, en el año 90 te digo que el Toyota, en el año 94 te diría que el Subaru. No porque corriésemos con él, pero porque en ese momento, de los coches yo con los que yo competía, era el más evolucionado, ¿no? Ahora mismo el Polo, es el coche más evolucionado que hay, por lo tanto me tengo que quedar con él. ¿El momento más duro de tu carrera deportiva? Claro, el famoso trata de arrancarlo por Dios en el año 98, cuando perdimos un, no un rally, un campeonato que teníamos ganado, pero luego, como decía al principio, soy muy positivo y le doy la vuelta a las cosas, y eso tiene una parte positiva, aunque parezca que no. Y es que yo viendo un agujero muy grande en el motor, le dije a Carlos, trata de arrancarlo, y el pobre Carlos lo intentó. Sabíamos que no iba a arrancar el coche, pero tú te marcas un objetivo y tienes que intentar llegar al final como sea. Y entonces eso me quedé con la parte positiva, porque además si no, hubiera sido un desastre, porque desde el año 98, en noviembre, el 25 creo que había sido, en noviembre del 98, no pasa una semana en que alguien no me lo recuerde, y más de una vez, ¿no? Entonces si eso siguiese siendo una cosa terrible para mí, o mala o negativa, sería horrible que todas las semanas me estuviese ahorrando, pero no lo tomo así, y cuando doy charlas o hablo de eso, lo uso como un ejemplo de motivación. ¿Una espinita que os quedase por sacar? Ninguna, yo creo que somos tremendamente afortunados. Un día no sé quién me dijo que parecía que teníamos mala suerte, y yo le dije, bueno, si yo tengo mala suerte, ¿quién la tiene buena? He ganado dos campeonatos del mundo, 24, victorias parciales, he querido, la gente me anima, me piden fotos, me piden autógrafos, mis hijos tienen una vida, tuvieron buenos colegios, buenas universidades, todo lo pagaron los rallies. Digo, si yo he tenido mala suerte, que me expliquen quién la tiene buena, porque no lo sé. Un solo instante. Un solo instante. Estar dentro de un coche cantando notas, eso es una cosa que me apasiona, todavía ahora. Pierna rápida, abrirse, pierna buena, más ojo. Hoy, la vida de Carlos Sainz no se puede entender sin Luis Moya. Juntos conquistaron no solo el campeonato del mundo de rallies, sino que dejaron su impronta, magia e inigualable personalidad en cada uno de los equipos por los que pasaron. Nacho, no sé tú, pero yo me lo pasas muy bien, Nacho.